Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Contadnos. Contadnos, ¿qué vamos a hacer hoy, Magali? Hay diferentes... Cuando yo vi las diferentes sesiones que hicieron, me dije, ok, quiero hacer eso. Así que cuando empiezo a visionar, a ver las sesiones, dijo que quería hacerlo, realmente. La experiencia le ha gustado. Y cuando decidí de hacer la démarche, j'ai demandé, en fait, a mi sistema qué es que quería trabajar. ¿Tu sistema? Yo, yo, yo. Bueno, y cuando tomo la iniciativa, cuando quiso reservar, se preguntó a ella misma qué quería trabajar o hacer su... Ella llama su sistema, su ser. Sí. Y, entonces, hay una sensación muy fuerte, desde hace mucho tiempo, que hay algo que me opresa, a nivel de mi espalda, a nivel de mis órganos, a nivel de mi base. Dice que desde mucho tiempo siente como una presión en su cuerpo. Específicamente habla de los hombros, de la parte de su panza. Ah, du côté gauche. Todo el lado izquierdo. Y, ah, voilà, j'ai vraiment envie de me sentir liberé de cette presión. Quiere sentirse liberada de esta presión en el cuerpo. Una otra cosa que resta una interrogación para mí, es que, a seis años, j'ai fait un oedema de quinc. C'est cuando se gonfle. Ok. Y, yo sentí que hay algo de fuerte que se pasó a ese momento. Pero, ¿est-ce que está llegando a la prisión de un medicamento? ¿Y se pasó algo en particular? J'étais malade, y, bueno, pues, una pequeña gripe, bueno, no, y, 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 padecía de un tipo de gripe algo muy liviano antes de esta gripe dice que tomaba aspirina nunca le había pasado nada y este día sus padres la curaron también con aspirina porque tenía fiebre y hizo una eudema de cuenque sabes cuando tiene la garganta todo que se hincha que te impide respirar y es normalmente llega la muerte no es algo muy grave sin eudema de cuenque y claramente en mi energía y en mi forma de ser hay una diferencia antes y después dice que en su manera de ser como en su energía dice que nunca se sintió igual comparativamente a antes de este problema ok y a aussi la notion de je suis née avec un strabisme et j'ai une myopie très forte et moi j'ai le sentiment que tout est connecté en fait mais j'aime voir s'il existe une origine esotérica a sus problemas de extravis estrabismo del ojo cuando el ojo se desplaza y de miopia miopia y a un dernier aspect ma mère en fait a une maladie psychique qui est de comment on dit ça bipolaire quelque chose de cet ordre là mais quelque chose de très fort qui qui est lourd et je voulais voir l'influencé energétiques que ça avait encore sur moi et éventuellement m'en libérer dice que su mamá también sufre de bipolaridad que ella siente como los efectos las consecuencias de esta enfermedad y quiere liberarse de lazos energéticos si los hay con ella et la dernière chose c'est que en ce moment je sens que dans mon évolution ya commun je parle de plafond comme quelque chose qui m'empêche en fait de pouvoir passer un cap toute la session finalement cédant voilà c'est dans cette idée là dice que de manera general esta session se inscrive en un proceso consciente ella quiere como elevarse y siente comme si comme siempre un techo comme un techo de vidrio que le impide le elevarse pas a la otra etapa de su evolución voilà nada más muy bien dali ponte cómoda que empezamos ok d'accord c'est parti vous me voyez bien très bien très bien parfait bien ahora voy a empezar primero con una inducción rápida y si no va a ser suficiente sigo con una más larga ok 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 donc je vais commencer maintenant avec une induction dite rapide et si cela ne fonctionne pas nous continuerons avec une induction longue ahora solo voy a contar lentamente de diez a uno y tu te relajas et la seule chose que je te demande c'est de te détendre diec que je te demande c'est de te détendre y de te détendre que je te demande c'est de te détendre c'est de te détendre Siete. 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 Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Observa todo desde arriba, como fuera de tu cuerpo. Observa la scène en dehors de tu cuerpo, en haut. Busca una posición en el techo y me dices cuál has elegido. Especa una posición al nivel del plafond y dime qué posición has elegido. Y había un bar con un techo y estoy sentada en el techo. Muy bien. ¿Y por qué te mueves tanto? ¿Por qué te mueves tanto? El recuerdo. Dime cómo te estás moviendo. Dime cómo te mueves en esta scène. Yo me muevo de la interior. Bien. Observa todo energéticamente. Observa todo lo que los ojos físicos no pueden ver. Observa ahora esta scène en un plan energético. Observa todo lo que tus ojos físicos no pueden ver. Dime lo que eres. Y tú me dices lo que tú ves. Dime lo que tú ves. Es muy pesado. Es muy pesado. Continúa. Continúa. Je vois como Des filaments De los filamentos Que van todos vers mon corps Enfant Llegan hacia mi cuerpo de niña De donde llegan D'où vienen Ces filaments Magali, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Hay algo que aparezca? Algo aparece Muy bien, très bien Ça passe par le corps De ma famille Que est présente Está pasando a través De los cuerpos de mi familia Que estén présentes ¿De dónde vienen De donde vienen Estos lazos? ¿De dónde vienen Estos filaments? ¿De dónde vienen? Ça passe par leur corps Pasan por sus cuerpos Pero, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Vienen afuera de tu habitación? ¿Est-ce que vienen? Sí, creo Sí Pues, entonces Sal de tu habitación Y sigue estos Estos hilos Sors de tu habitación Sors de tu habitación Suis sus fils Remonte Leur origen Ok Oh Ça va dans la tierra Van hacia la tierra Van hacia la tierra Ya, pero ¿De dónde salen? ¿De dónde empiezan A salir? ¿Dónde comenzó El a sortir? ¿Dónde viene El? ¿Romenta la source? Me llevan adentro de la tierra. Ok, siguen este recuerdo, dime qué sucede. Continuemos ahora en el souvenir, díme simplemente lo que se pasa. Me falta el aire. Bien, eso es normal porque estás viviendo aquella situación. C'est normal, tú estás en train de revivir esta situación. Pero ahora mismo, yo quiero que tú desconectes de las sensaciones. Ok, yo quiero que tú te desconectes de todas las sensaciones. Solo quiero que observes visualmente. Contente-toi d'observer, sois una observatriz. Yo voy a contar de uno a tres, y a tres, tú puedes respirar normalmente. Y yo conto ahora de un a tres, y cuando te digo tres, tú respiras normalmente. Uno, dos, tres, ya puedes respirar tranquilamente. ¿Qué tal respiras? ¿Cómo es que tú respiras ahora? C'est ok. Ok. Ahora sigues observando, solo observando y me cuentas qué sucede. Ahora sigues observando la escena, dime lo que tú ves. Una energía que llega hacia mi cuerpo. ¿De dónde viene esta energía? ¿De dónde viene esta energía? De l'extérieur de… De afuera. Ella llega a otro lugar. Bien. ¿Y entra en ti? Ella quiere entrar en mí. ¿Y logra entrar en ti? Sí. ¿Por dónde entra en ti? Sí. ¿Por dónde entra? ¿O entra en ti? Là, como así. Así. Bien. ¿Y por qué tú lo autorizas a entrar? ¿Por qué lo autorizas a entrar? Observa la conversación subliminal entre tú y esta energía. Observa la comunicación subliminal que se establece entre tú y esta energía. ¿Y me dices por qué lo dejas entrar? ¿Por qué lo dejas entrar? ¿Por qué tú la la lajas entrar? Yo voy a ir. ¿Dónde? Uh. ¿De esta vida? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Rentender a la casa? ¿Dónde está tu casa? Ayer ¿Y por qué viniste a la Tierra? Para ayudar ¿Y entonces ahora por qué te quieres ir? ¿Por qué no vienes a partir ahora? ¿Y entonces esta energía viene porque tú te quieres ir? ¿Por qué no vienes a partir? ¿Por qué no vienes a partir? ¿Por qué no vienes a partir? ¿Y entras en tu cuerpo? ¿Está en tu cuerpo? ¿Presque? ¿En qué parte de tu cuerpo se quiere meter? ¿Dónde está en tu cuerpo? En mi vientre ¿En el momento en el que yo te estoy hablando, 2017, esta energía todavía sigue contigo? En 2017, al momento en que te hablo, ¿está esta energía siempre en ti? ¿En qué parte de tu cuerpo está? 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 ¿Es ella que te estaba procurando esta presión en los hombros y en el vientre? ¿Es que es esta energía que te provoque esta presión en los hombros y en el vientre? ¿Y por qué solo en la parte izquierda? ¿Por qué solo en la parte izquierda? ¿Por qué solo en la parte izquierda? ¿No? ¿Por qué lo que me hace irme es la pesadez de mi madre? Ahora dile a esta energía Magali que salga de tu cuerpo y se presente delante de ti. Tu vas dire maintenant Magali a cette énergie dans ton corps de sortir de ton corps et de se présenter devant toi. Très bien. Dime de que parte de tu cuerpo sale. De quelle partie de ton corps sort-elle. Comme ça. Bien. Cuando haya salido por completo, dímelo. Quand elle sera complètement sortie, tu me le dis. Résiste. Résiste. Que résiste no significa nada. Depende solo de tu voluntad. Tout dépend uniquement de ta volonté Magali. Entonces yo ahora cuento de uno a tres y a tres ya está fuera por completo. Et je compte maintenant de un a trois. Et quand j'aurai dit trois, cette énergie sera complètement sortie de ton corps. Un. Deux. Tres. Ya está fuera. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Si. Elle est dehors. Si. Perfecto. Ahora dime. Con que forme se esta presentando? Uff. Sur quelle forme se presenta-t-elle? Icailleuse. Con escamas. Con escamas. Cómo tiene cuerpo, cara? Cómo lo ves? Cómo vois-tu cette forme? Ha-t-elle un corps? Un visage? Je vois seulement le corps, pour le moment. Yo solo le cuerpo. Un visage de-elle-recidade c'est parti? C'est parti. Un visage très large. C'est parti. Neeeux. C'est parti. rio d'elle reste, entrant ? Est-elle une poe? Oui. La grande, corte, coul historical… Se Sponge can rier de quelque chose d'elle-elle racing names cos'étrie? Et près à ç'est dans un animal que tua? Que non puedas ¿Está en cuatro patas o en dos? ¿Está en dos pies o en cuatro pies? ¿Deux? ¿Qué color es su cuerpo? ¿De qué color es su cuerpo? Verde como un reflejo plato. ¿Cómo es en la cara? ¿Cómo es su tête? Mache. Fea. ¿Se parece a una iguana? ¿Su tête es la de un iguano? No exactamente. ¿Cómo se llama esta entidad? ¿Cómo se llama esta entidad? Loro. ¿Me dejas hablar con Loro, Magali? ¿Me dejarías hablar directamente, Magali? Sí. Si no quieres, no pasa nada. No hablo con él. Si no quieres hacerlo, no hablo con él. Sí. Bien. Déjame con él. ¿Me dejarías con él? ¿Loro, me oyes? ¿Está en dos? Sí. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Es que tú me conoces? Sí. ¿Dónde nos vimos? ¿O es que no nos hemos visto? Trop souvent. Demasiado veces. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez? Ayer. ¿En qué sesión? ¿Durante qué sesión? ¿Aprimidí? De tarde. Bueno, y ahora cuéntame, ¿por qué estás con toda esta gente? ¿Raconte-me ahora, ¿por qué estás con toda esta gente? ¿Por qué estás con todas estas personas? ¿Por qué estás con todas estas personas? Tengo hambre. ¿Sólo para comer? Simplemente para te nourrir. ¿Por qué me gusta? Me gusta. ¿Y cuánto tiempo llevas con Magali? ¿Depuis combien de tiempo has sido con Magali? Ah, longtemps. Mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando Magali se le hinchó la garganta? ¿Te acuerdas de este episodio de gorge gonflé? Bien sûr. Claro. ¿Por qué se le hinchó tanto la garganta? ¿Por qué esa gorge ha tenido tanto la garganta? ¿La voló se defensa? ¿Quién se defensa? ¿De quién? ¿De ti? ¿De quién? ¿De ti? Sí. ¿Y tú por qué entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo lograste su autorización? ¿Cómo ha tenido su autorización? ¿Ha abierto la puerta? ¿Por qué abrió la puerta? ¿Por qué te ha abierto la puerta? Porque él ha decidido de irse. ¿Y luego al final por qué se quedó? ¿Por qué te ha arrestado al final? Ah, es que eso no era pas un momento. No era el buen momento por todo. Bueno, dime. ¿Solo utilizas a Magali para alimentarte? ¿Utulizas tú solamente Magali por te alimenter? No. ¿Para qué más? ¿Por qué d'autres lo utilizas tú? Porque él me ha dejado la plaza. Me dejaron el lugar. ¿Quién te dejó el lugar? Quítale la plaza. Deja a su madre por comenzar. Su madre para empezar. ¿Y dónde se fue su madre? O es su madre. O es del partido. Ah, o la bien no. La engañamos a la madre. ¿Y dónde está ahora su madre? O es ahora la madre. ¿Dónde está? O es él. O la bien y su cuerpo. Ocupamos su cuerpo. ¿También estáis con la madre? ¿Vos êtes igualmente con la madre? Oye. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Quién es el jefe de los 15? ¿Quién es el jefe de los 15? El otro. El otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Roy. ¿Cómo? Roy. 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 Bueno, Roy. ¿Y en cuántos cuerpos estáis, los 15? ¿Dan combien de corps êtes-vous, todos los 15? Millier. Miles. Vale. ¿Y cuántos sois en el cuerpo de Magali? ¿Combien êtes-vous dans el cuerpo de Magali? Deux. Dos. ¿Tú y quién más? ¿Tú y quién más? Hoy. Hoy es tu jefe. Hoy. Hoy es un jefe. Déjame hablar con él. Laisse-moi lui parler directement. Hoy, ¿me oyes? ¿Es que tú m'entends? Roy. Hmm. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te me connais? Hmm. ¿Por qué tú no te acuerdas de mí? Y tú subordinado, sí. ¿Por qué es que tú no me connais pas y tú subordones, oui? Porque yo no quiero te responder. No quiero contestarte. Ah, ¿no quieres contestarme? ¿Pero te acuerdas de mí? Pero tú me connais. Sí. ¿Dónde nos vimos? ¿Oye nos encontramos? ¿Tú prends trop de place? ¿Ocupas demasiado lugar? Pues, yo pienso lo mismo que tú. Yo pienso la misma cosa que tú. Pero, al contrario, que tú ocupas demasiado lugar. Pero, en el sentido contrario, yo pienso que tú ocupas demasiado lugar. Yo sé también otra cosa. Y yo sé otra cosa, también. Que muy probablemente tú no sabes. Que tú no sé certainemente pas. Tú y tus subordinados estás ahora mismo en alto peligro. Tú has sido subordonada en este momento, en grave danger. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? No te lo dejarás hacer. No te lo dejamos hacer. ¿Sabes de qué peligro estoy hablando? ¿Sabes de qué peligro estoy hablando? Sí. Dímelo tú. ¿De qué peligro estoy hablando? ¿Qué peligro corres tú? Explíqueme. No va a manquer de energía. Vamos a faltar de energía. ¿Y esto no te preocupa? No te preocupa. ¿Sabes de qué? Tú y tú. ¿Cállate? Te estoy hablando para que tengas esta información muy importante para ti. Yo te parle simplemente para compartir esta información con tú. Es mejor para ti que me contestes. Es mejor que tú me respondes, en tu interés. ¿Esto no te preocupa? ¿Tú no te preocupes por la situación? No te preocupes. No quiero contestarte. Bueno, si quieres, yo puedo hacer algo para que tú estés mejor y no tengas este riesgo. Si tú quieres, yo puedo hacer algo para que tú te sientes mejor y que tú no tengas este riesgo. Hay dos opciones. O colaboras o no colaboras. Tú has dos opciones. Un, tú colaboras. Deux, tú no colaboras. Con una vas a estar mejor. Con la otra, peor. Primera opción, tú vas a estar mejor. La segunda, tu vas a ser mejor. La segunda, tu situación vas a ampliar. Y no hay otras opciones. No hay otra opción. Tú eliges. Tú choisis. Dime. Dime. ¿Quieres colaborar conmigo? ¿Quieres colaborar conmigo? ¿Quieres colaborar conmigo? Contesta. Repens. Bien. Tú sabes que, interfiriendo con Magali, estás sometido a su voluntad. ¿Sabes que, en interférant con Magali, tú eres sometido a su voluntad? Sí. Tú sabes que, ahora, con esta sesión, ella toma conciencia de esta situación a nivel subliminal y puede cambiar su voluntad contra de ti. ¿Sabes que, a través de esta sesión, sa parte subliminal es en train d'absorber las informaciones, de prendre conciencia, que todo se mea según su voluntad? ¿Y tú, en primer? Ella ha intentado me chasar. Ya intento casarme. No he entendido. Repites. Ya intento echarme. Bien. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Por qué no estés no partida? Porque no sabía cómo hacer. No sabía cómo hacer. Bien. Si tú colaboras, te vas tú y te llevas contigo tus subordinados. Si no colaboras, lo va a hacer ella y para ti te va a costar más. Si tú colaboras, tú puedes ir tú y te llevas contigo en un subordonado. Y si tú no colaboras, es él quien te va a chacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Siempre te tienes que ir. De todas formas, tú vas a tener que ir. No tengo el choix. Tengo otra opción. ¿Cuál es la otra opción? No tengo otra opción. Bien. Antes de irte, quiero que contestes a mis preguntas. Antes de partir, yo deseo que respondas a mis preguntas. Ahora mismo eres prisionero de la voluntad de Magali. Por el momento, tú eres prisionero de la voluntad de Magali. Aunque tú te quieras ir ahora mismo, no puedes. Ella no quiere. Y aunque tú te quieras ir ahora mismo, no puedes. Porque ella no quiere. Ella te va a soltar cuando ella decide. Ella te libera cuando ella le desea. Y tú estás obligada a contestarme. Y tú eres obligada a contestarme. Collabora y no hagas resistencia. Collabora. No hagas resistencia. Y nadie va a tener daño. Persona no será blessada. Bien. Ahora dime, aparte de alimentarte, ¿para qué la usabas, Magali? En dehors del hecho de alimentarte, ¿por qué la usabas, Magali? Para impedirla. Para impedirla de hacer qué? A hacer qué? A utilizar su poder. A usar su poder. ¿De qué poder estás hablando? De qué poder eres tú en train de hablar? De tu poder créador. Su poder créador. ¿Y cómo lo usaste hasta ahora? ¿Cómo lo has utilizado hasta ahora? No se n'est pas servida para que yo no pueda m'en servir. No uso su propio poder para impedirme de usarlo también. ¿Has utilizado ella para procrear? ¿Las-tu utilizas para procrear? Sí. ¿Te referías a esto cuando hablabas del poder creador? ¿Cuándo hablabas del poder creador? ¿Estabas hablando de eso? Entre otros. Sí, por una parte. ¿Y por la otra? ¿Y por la otra parte? ¿De qué s'agissaba? No queremos que ella nos impie de existir. Ya. ¿Y os ha dado criaturas? ¿Vos a-t-elle donnés de criaturas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos impidimos. ¿Tú intentaste fecundarla? ¿As-tu essayé de la feconder? Sí. ¿Y no has logrado nunca una criatura de ella? ¿Y tú no has obtenido ninguna criatura de su parte? Morné. ¿Por qué nacieron muertos? ¿Por qué nacieron muertos? ¿Por qué? ¿Por qué nacieron muertos? ¿Qué ha tenido que sentir? ¿Qué tipo de problema ha habido provocado sobre ella? ¿La impedimos de crecer en su evolución? Pues, utilizar el poder creador significa mucho, mucho más que procrear de esta forma. ¿Utilizar un poder creador significa mucho más que se limitar a reproducir? ¿Sabes cómo utilizarlo? ¿Has su cómo utilizarlo? No. Déjame con Magali. Laisse-me con Magali, ahora. Magali. Desconecta totalmente. Desconecta-te completamente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? No. ¿Estás fatiguada? No. Bien. Ahora observa Roy. ¿Qué forma tiene Roy? Observe Roy. ¿Qué forma tiene Roy? Un poco más como una cara parecida a la de un crocodile. Y observa si él y su subordinado están conectados contigo a través de una tecnología. Observe si él y su subordinado están conectados contigo a través de una tecnología. Sí. ¿Me dices cómo ves la conexión con ellos? ¿Cómo ves esta conexión entre ellos y tú? Es en mi corazón. ¿En mi corazón? Sí. Solo en el corazón. Solo en el corazón. Es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Ya, pero en tu cuerpo tienes otros puntos donde hay dispositivos tecnológicos. ¿Y a-t-il d'autres voies d'entrer a estos dispositivos en tu cuerpo? Sí. ¿Me dices dónde y cómo son? ¿Tu me dirás dónde y cómo son estos dispositivos? Hay uno en mi... el otro día me acuerdo. Es el organo digestivo. El colon. El colon. No, bosón, bosón. Ah, la milza, bueno, sí. Ok, ¿y dónde más? O, ¿encéis? Y… ¿dónde más? O, ¿encéis? Magali, observa en tu vientre. Dime si tienes algo allí. Observe maintenant ton ventre Magali, dis-moi si tu vois quelque chose. Oui. Me dices lo que ves en tu vientre. Dis-moi ce que tu vois dans ton ventre. Comme une colonie de verre. Un tipo de colonia de lombrices. En que zona de tu vientre est-il ? Quelle zone de ton ventre se trouve-t-il ? La colonne. La colonne. Observe l'ADN de estas lombrices, estos gusanos. Dime a que especie pertenecen. Observe l'ADN de ces vers maintenant et dis-moi a quelle espèce ils appartiennent. Gris. Gris. Est-ce que l'ADN te fait penser à celui d'un animal terrestre ? Une mentre religieuse. Una mentisse religiosa. Y porqué están en tu colon ? Pourquoi sont-ils dans ton colon ? Si l'ADN te parvient pas ? Si l'ADN te parvient pas ? Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Quanto tiempo llevan estas mantises, estas lombrices allí ? Depuis combien de temps ces vers sont à l'intérieur de toi ? Un peu plus de 10 ans. Ah, c'était 10 años. Et qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ne sortent jamais ? Ou est-ce qu'ils sortent peu à peu ? Non, pour le moment ils restent. Non, ils se restent. Non, ils se restent. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils se reproduisent. Ils se reproduisent. Vale, mais quand ils se reproduisent, les créatures sortent ? Mais pendant qu'ils se reproduisent, est-ce qu'elles sortent ? Est-ce qu'elles sortent ? Est-ce qu'elles sortent ? Parfois. À veces. À veces. À minuto. Ou est-ce qu'ils se reproduisent et sortent ? Ils se reproduisent et sortent. C'est ce cycle-là ? Oui. Et à d'où vont les qui sortent ? Où vont ceux qui sortent ? Se reproduisent ailleurs ? Se reproduisent ailleurs ? Se reproduisent en un autre lugar ? Dans la terre ? Dans la terre ? Dans la terre ? Dans la terre ? Et ces lombrices dans le colon, quels problèmes t'ont provoqué dans ta vie dans la terre ? Quel type de problèmes ont provoqué ces vers dans ton colon ? Beaucoup de fatigues. Tu consensu ? OK. Est-ce que ces vers ont un lien avec l'interférence de Loro et de Roy ? Quelle est cette relation ? Quelle est cette relation ? C'est comme si je ne pouvais pas occuper cette partie du corps donc n'importe quoi peut rentrer. C'est comme si je ne pouvais occuper cette partie du corps ainsi que le premier qui se présente peut entrer. Qui est le chef de cette operation de reproduction dans le colon ? Qui est le chef de cette opération de reproduction dans le colon ? En tant que colon ? Il s'appelle Liro. Il s'appelle Liro. Il s'appelle Liro. Et quelle forme a-t-il ? Quelle forme a-t-il ? Comme un insecte. Un insecte. Un insecte. A quoi ressemble-t-il ? Un insecte. Un insecte. Un insecte. Quoi ? Elle est commente ? Tu me laisserais parler avec lui ? Liro. Ué. Liri... Me sent... Miary is ? Est-ce que tu m' obseruciais ? Liru... Ouais. Que faisais alli avec Magalie ? Que fais-tu avec Magalie ? Estamos creando una colonia. Ya, pero ¿por qué en el colon? ¿Y por qué en el colon? Y a todos los desechos que necesitamos. En esta parte hay todos los residuos, los desechos que necesitamos. ¿Y por qué necesitáis los desechos para reproducir? ¿Por qué necesitas estos desechos para reproducir? Es nuestro comercio. Es nuestra comida. Ya, pero digo, estáis comiendo muy mal. ¿No quieres comer mejor? ¿Y vos manges mal? ¿No quieres comer de una mejor manera? Hay otras partes de su cuerpo que no tienen desechos. ¿Son cuerpo comprende otras partes, sin desechos? ¿Por qué no vayas a estas otras partes? ¿Por qué no vayas a estas otras partes? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. ¿Lo has intentado al menos? ¿Has intentado al menos? ¿Alguien te lo ha impedido? ¿Quién te lo ha impedido? ¿Quién te lo ha impedido? kannstlados, o importa. ¿Qué? ¿Los desechos que te lo consiguen. ¿Qué? ¿斯 a y qué? Los desechos que. ¿Cosa que seertan de a ella? los otros, los que la cuidan. O sea, los otros seres con los que he hablado antes? Les êtres avec qui j'ai parlé avant? No. Y no te molestan esos seres con los que he hablado antes? Et si les êtres avec qui j'ai parlé avant ne te dérangent pas? Si o no? Oui o no? Un peu. Un poco. Ellos no te permiten comer mejor? Ils ne te permiten pas de mieux manger? En fait, on ne savait pas qu'on pourrait mieux manger. No sabíamos que podíamos comer mejor. Si, podéis hacerlo, pero quiero saber si son ellos los que os han impedido comer mejor. Vous pouvez en effet, mais j'aimerais savoir si ce sont eux qui vous ont empêchés de mieux manger. Hmm, oui. Y hay otros, aparte de ellos? Y en a-t-il d'autres, d'autres êtres a par eux? Oui. Quanto son? Combien sont-ils? Cinq. Cinco. A que especie pertenecen? A quelle especie appartiennent-ils? Son bleu. Son azules. Y en que parte del cuerpo de Magali están? Dans quelle partie du corps de Magali sont-ils? A droite. A la derecha. Fuera ou adentro de su cuerpo? A l'intérieur ou à l'extérieur de son corps? À l'extérieur. Afuera. Bien. Dime. Cómo te están saliendo estas colonias de lombrices que se están nutriendo de los desechos de Magali? Cómo grandís? Qué deviennent ces êtres que se nourrissent de ces déchets dans le colon de Magali? P focused-to-OT here? É ATMS. Están saliendo bien? Es qu'ils vont bien? Coupage? Ilhe how? Je ne sais pas répondre. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes responder? Dime, están saliendo bien o mal? ¿Estas bien se portan bien o no? ¿Qué significa? Qu'est-ce que ça signifie ? Ils sortent comme on veut. Salimos comme on veut. Que salgan. Mal ou bien ? Bien ou mal. Ta question, Eugène. Tous les questions nous molestent. Pourquoi ? Si están saliendo mal, dímelo. A lo mejor podemos encontrar una solución mejor para ti. Si ils ne vont pas bien, si quelque chose cloche, on peut peut-être t'aider à trouver une meilleure solution. Oh. Ok. Te están saliendo mal ? Oui. Por que te están saliendo mal ? Cual es le problème ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas ? L'autre ne nous laisse pas faire comme on veut. L'autre ne nous laisse pas faire comme on veut. L'autre ne nous laisse faire ce qu'on veut. D'accord. Mais, ces êtres qui ne sont… Comment sont ces êtres qui ne sont ? Comment sont-ils ? Comment sont-ils ? Comment sont-ils ? Comment sont-ils ? N'arrive pas à sortir du cuco ? Non réussirait de sauvage. Est tous morts. Et sont tous morts ? O sea que ninguna conciencia, ninguna alma puede entrar dentro de estos cuerpos? No. O son esos hombres que deberían entrar dentro de estos cuerpos? En un estado de espera. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra este lugar? ¿Dónde esperan? En un estado de espera. ¿Dónde? En el sol. En el suelo. En el suelo. Bien, déjame ahora con Magali. Lézame con Magali, ahora. Magali, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Etoné. Sorprendida. Muy bien. Estás haciendo un buen trabajo. Ahora dime, ¿estás viendo otros seres contigo aparte estos reptiles y estos insectoides? ¿Voes-tu d'autres êtres avec toi en dehors de estos reptiles y estos insectoides? Percibo la presencia de otras entidades. Percibo la presencia de otras entidades. Bien. ¿Cuántas son estas entidades? Combien hayan a-t-il? Cinco. Bien. Diles a esos cinco que se presenten delante de ti. Tu vas dire maintenant a ces entités de se présenter devant toi. Cuando estén ahí delante de ti, avísame por favor. Et quand ils seront devant toi, dis-moi-le. Estan. Bien, que forma tienen estos cinco ? Quelle forme ont ces cinq êtres ? Ils ont un très grand crâne allongé. Cómo es el cuerpo ? Cómo es leur corps ? Maigre. Flaco. Estan vestidos ? Sont-ils vétus ? Tienen sexo ? Ont-ils un sexe ? El cuerpo se parece al del ser humano o no ? Est-ce que leur corps est semblable à celui d'un être humain ? Oui. Cómo son la cara ? Cómo son leur visage ? Ça ressemble presque à un crâne, un squelette de crâne. Parece qu'un squelette de crâneo. Quien es el jefe de los cinco ? Qui es le chef parmi ces cinq ? Lihon. Lihon. Me dejas hablar con él ? Laissas-tu lui parler ? Oui. Lihon. Me oyes ? Tu m'entends ? Oui. Hemos hablado antes, los dos ? Est-ce qu'on sait déjà parler tous les deux ? Pas très souvent. A menudo. Cuando hablamos la última vez ? Quand est-ce qu'on sait parler la dernière fois ? Ya, non. Hace un año. Y en que ocasión ? Cual ? Durant quelle ocasión ? Un homme. Un homme. Yo estaba hablando a través de un homme ? Je faisais une session sur un homme ? Oui. Y qu'en nous dijimos ? Qu'est-ce que l'on sait dit ? Que nous étions pas très amis. Que nous étions pas très amis. Que nous étions pas très amis, les deux. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas être vus. Parce que nous n'allons pas être vus. Et tu me enfadé ? Je me suis mis en colère contre toi ? Oui. Mais pourquoi ? Tu me dis quelque chose qui m'a mis en colère ? Oui. Que me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Que je fais ce que je veux ? Que hago lo que quiero. Y cómo termino la sesión ? Cómo termine cette sesión ? Tu le sais très bien. Lo sabes. Pues es que no me acuerdo. Dime-lo tú. Je ne me souviens pas en réalité. Dime-moi toi. Quand tu passes par là, nous on doit sortir. Quand tu passes par là, nous on doit sortir. Et maintenant, dis-moi pourquoi est-ce avec Magali ? Pourquoi es-tu avec Magali maintenant ? Cela fait quelques générations qu'on aime bien la suivre. Nos gustamos seguirla desde unas generaciones. Bien. Pourquoi la seguís ? Pourquoi la suivez-vous ? Parce qu'elle nous intéresse. Nos interesa ? Pourquoi vous intéressez-la ? Pourquoi vous intéressez-la ? Pourquoi vous intéressez-la ? Pourquoi vous intéressez-la ? Parce que nous voulons l'empêcher d'en... ¿Quieres impedir? ¿Qué quieres impedir? Su evolución. ¿Has visto que también con Magali hay otros seres? ¿Así que con Magali hay otros seres? Sí. ¿Y te molestan? ¿Y te déránche? Lo hace con. ¿Hacemos con ello? ¿Hay que compartir? ¿Qué estás buscando de Magali? ¿Qué cherchez-vous de Magali? La contenir. Mantenerla, contenirla. Bueno, déjame con ella. Laisse-me con ella. Magali. Bueno. Observe el ADN de estos cinco seres y dime si perteneces a una especie que conoces. Observe maintenant l'ADN de estos cinco êtres. ¿Es que leur ADN appartient a una especie que tu conoces? Se puede ressembler a des gris, pero no se hace así. Como a... Similares a los grises, pero un poco diferentes. ¿Cómo están conectados con ellos y contigo ellos? ¿Cómo son-tí connectés a tú? De mi cerveau. Por mi cerebro. ¿Y...? ¿Qué logran hacer con esta conexión? Que réussiste-t-il a hacer a través de esta conexión? Como si se serviera de mi canal de percepción, como si se serviera de mi canal de percepción para comunicar. ¿Por qué le permitiste estar contigo? ¿Por qué le permitiste estar contigo? ¿Por qué le permitiste estar contigo? Un pacto. ¿Me dices cuál es el pacto? ¿En qué consiste este pacto? Desconectado a un sentimiento de culpabilidad. Desconectado a un sentimiento de culpa. O sea, entraron por una culpa tuya? ¿Están entrados a través de una de tus culpabilidades? Sí. ¿Dónde se formó esta culpa? ¿Cuándo se formó esta culpabilidad? Hace mucho tiempo. ¿Cuál es esta culpa? Cuéntamela. ¿Cuál es la culpa? Cuéntamela. ¿Cuál es la culpa? A través... ¿Cuál es la culpa? Lo tengo. No, vale. Sea la que sea la situación. Reconga esta culpa y tirala fuera de tu cuerpo. No importa la causa, recupere esta culpabilidad, chaste-la de tu cuerpo y cuando lo hayas hecho y cuando lo hayas hecho, me lo dices. ¿Qué haces Magali? ¿Qué haces Magali? ¿Qué haces Magali? Estoy sacando la energía de los lugares en los que se puso. Cuéntame cómo lo haces. ¿Cómo lo dices? Yo lo decido. Cuando hayas quitado todas las culpas, dímelo. Cuando te salgas de esta culpabilidad. Ok, hay un último lugar. Ok. Dime ahora si te sientes en culpa. ¿Sens-tu encore de la culpabilidad en tu? No, es bueno, es parte. No, todo salió. Muy bien. Pues ahora dime, ¿es todos estos seres que te han provocado en tu vida? ¿Cómo harcú? ¿Cuántos de esta ciudad OKCATROCR para cubierta en tu vida? ¿Cuántos de esas estes? ¿La incapacidad de descerimpinidad en tu vida? crear. De manera general crear mi vida y también crear con mis manos. ¿Tú quieres desconectar totalmente de estos seres? ¿Tú quieres desconectar completamente de ellos? Bueno, ahora que sabes, conoces la situación, dile a cada uno de desconectar de ti. ¿Tú ya no autorizas la conexión? Ahora, tú vas a decir a todos, ahora que tú quieres que ellos proceden a esta desconexión, tú no quieres más de ellos. Cada implante debe estar removido, cualquier operación anulada. ¿Tú quieres desconectar? Dime, ¿qué sucedió? Y tú me dice, ¿qué se pasa? Mi corazón empieza a latar muy fuerte. Sí, dime, ¿qué sucedió en la cabeza? ¿Qué se pasa 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 en la cabeza? Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. ... Todo fuera. Todo lo que hay dentro de ti, ouf. Oh, no, 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 no. Hay algo en mi otero. Dime todo, cuéntame todo. Raconte-moi todo. Oh... ...como... ...queque-chose de visqueux, de sombre... ...algo oscuro, visqueux. Magali, acelera el tiempo, es tu tiempo. Accelera el tiempo, Magali, este tiempo te apartiene. Observa todo este proceso acelerado. Observa todo este proceso acelerado. Y cuéntame qué sucede. Y tú me racontes lo que se pasa. Oh, eso se aleja. Todo se pone más liviano. Llega el momento que ya no tengas nada, ninguna interferencia. Arriba ahora un momento en el que no hay nada en tu cuerpo, ninguna interferencia. Ok, la última cosa es en mi columna vertebral. La última cosa es en mi columna vertebral. Ahora observa todo tu cuerpo, empezando desde la cabeza, llegando hasta el vientre. Dime qué ves. Observa ahora todo tu cuerpo, desde el fondo de tu cránes a tu cerebro. ¿Qué ves? ¿Vas-tu? 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 ¿Vas-tu quelque chose? Hay algo en la izquierda en la zona de mi pelvis. ¿Qué queda allí? ¿Qué queda allí? Una bola. Todo tiene que desaparecer. Todo debe desaparecer de tu corazón. Uhhh... pfff... Observa tus brazos y tus piernas también. Observa ahora tus brazos, tus jambes. Aquí hay algo en mis brazos, en mis rodillas, mis codos, queda algo. Fuera todo. Todo va a salir. Está en todas las articulaciones. Hay algo en todas las articulaciones. Cuando ves que no hay nada más en tu cuerpo, dímelo. Cuando ves que no hay nada más en tu cuerpo, tú me lo dices. Ok. Bien. Observa tu colon. Dime cómo lo ves ahora. Observa tu colon. ¿Cómo lo ves ahora? Propio. Limpio. Muy bien. ¿Dónde están ahora los insectoides, los reptiloides y los otros seres de antes? Parti. Cefuera. Bien. ¿Dónde está tu madre? O es tu madre? Loin. Lejos. ¿Está conectada contigo de alguna manera? ¿Está conectada en tu forma u otra? ¿Está conectada a ti de una forma u otra? ¿Está conectada a ti de una manera u otra? Un poco en la zona del plexo solar. Bien. ¿Quieres cortar con esta conexión? O sea, tú coupes esta conexión, sí. Bien. Entonces, corta cualquier tipo de lazo con tu madre. Maintenant, tú coupes todos los liens con tu madre. Genial. Genial. Perfecto. Ahora, con estas nuevas condiciones, observa tu futuro. Con estas nuevas condiciones, observa ahora tu futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo lo siento. Lo siento. Yo siento la joie. Siento la alegría. Observa, con estas condiciones, observa el futuro, tu futuro, de aquí a 30 años Con estas todas nuevas condiciones, observa ahora tu futuro, desde ahora hasta en 30 años ¿Estás ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Magalí Sí, es muy agradable en realidad Bueno, ahora vamos a darnos una vuelta por la ciudad Vamos a ver cómo está la ciudad en 30 años Busca una ciudad cualquiera, da igual No tienes límites en el ambiente hipnótico Busca una ciudad ¡Paris! ¡Paris! En 30 años ¿Cómo será Paris en 30 años? ¿Sigue existiendo la Tour Eiffel? ¿La Tour Eiffel continuará de existir? No ¿Quién se va llevado? ¿Dónde está la Tour Eiffel? ¿Dónde está la Tour Eiffel? No lo sé ¿Y qué es que hay en el lugar de la Tour Eiffel? ¿Qué es que hay en el lugar de la Tour Eiffel? Hay árboles por toda parte Hay árboles por toda parte Vamos a ver ¿En qué año estás Magalí? ¿En qué año te encuentras? En 2130 ¡Ah! ¡Ah! ¡2130! ¡Bueno! ¡Te has ido, eh! ¡Te has ido muy lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¿Y por qué no está la Tour Eiffel? ¿Por qué la Tour Eiffel la disparó? Crea de interferencias energéticas ¿Y cómo se han dado cuenta de eso? ¿Cómo se sienten rendu compte? ¿Porque todo el mundo es devenu más sensible? Porque la gente se pusieron cada vez más sensibles ¿Y cuál era el... ¿Cómo decir? ¿El objetivo de la Tour Eiffel? ¿Cómo funciona la Torre Eiffel? ¿Qué es que ha provocado la Torre Eiffel? ¿Quién ha sido, quién ha querido la Torre Eiffel? ¿Quién ha querido la Torre Eiffel? Como los que vimos anteriormente los reptilianos. Los reptilianos quisieron la Torre Eiffel. ¿Y por qué razón? ¿Por qué han construido esta Torre Eiffel? ¿Quién ha sido su objetivo, su objetivo? Enviaron DAS en París. ¿Tenía una función energética? ¿Cuál era esta función? ¿Cuál era esta función energética? ¿Polluer? ¿Hacer polución? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? ¿No tengo más fuerza? ¿Ya? ¿Vibrato? ¿Las vibraciones? ¿Más o menos la misma función de las pirámides? ¿Y? ¿La misma función que las pirámides? ¿Y? Pareil. ¿Y quién decidió quitarla? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido de la suplir? ¿Quién ha decidido de la suplir? Ok. ¿Euh… ¿Euh… je vois des… …des… 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 … ple würde… …des… …des… ¿Dónde se va? ¿Tú en esta vida eres hombre o mujer? ¿Es tu hombre o mujer en esta vida? ¿Mujer? ¿Y cómo te vas a llamar? ¿Quién será tu nombre? Olivia. ¿Cuántos años tienes en este momento que estás observando? ¿Cuál haces tú en este momento, en esta escena? 34. ¿Cuánto es la vida media de un ser humano en esta época donde estás ahora? ¿Cómo se caractérise la vida moyenne de un individuo que vive a esta época? ¿Cuál es la vida muy clara? ¿Cuál es la vida muy clara? Estábamos. Podemos vivir hasta los 130 años. ¿Y a qué edad los seres humanos se jubilan? El mundo ha cambiado. Ya. Existe el dinero. Existen los coches. Estas cosas viejas. Mira, ahora hacemos una cosa. Dime cómo te llamas. Olivia. Olivia, si es verdad. Olivia, ahora abre los ojos. Obre tus ojos, ahora, Olivia. Observa el lugar donde estás. Observa el lugar donde te encuentras. Dime qué estás viendo. ¿Qué ves? ¿Vale que yo abro los ojos de esta persona? ¿Quieres que abre los ojos de esta persona? Quiero que abras los ojos físicos ahora mismo. Yo sé que tú abres tus ojos ahora mismo. Muy bien. Ahora dime, ¿qué estás viendo? ¿Qué es que tú ves? Una pieza rectángulaire. Una pieza rectángulaire. Bien. Ahora observa a tu derecha. El objeto rojo. Observa ahora a tu derecha. El objeto rojo. Dime si lo reconoces. ¿Est-ce que tú sais ce que c'est? A tu derecha. La derecha. La droite. Hay un objeto rojo en la pared. Il y a un objet rouge sur le mur. ¿Sabes qué es? ¿Est-ce que tú sais ce que c'est? J'ai vu des hologrammes de ça, oui. He visto hologramas de estos, sí. ¿Dónde los has visto? ¿Où les has tu vu? Dans los análogos. Los registros. ¿Y sabes qué es? ¿Tú sais de quoi il s'agit? Oui. ¿Qué es? ¿De quoi s'agit-il? Un torre de metal. Una torre de metal. ¿Y cuál es la función de esta torre? ¿Quién es la función de esta torre? D'empêcher. Elle empêchait a los gens de grandir en conciencia. Impedía a la gente de crecer en conciencia. ¿Y ahora mismo dónde está esta torre en la tierra? Enlevé. Hace dos a cada. ¿Y dónde están los restos? Où son esos restos? ¿Cómo se creen? Les ciclados. Y ahora observa los objetos en tu habitación. ¿Dónde estás ahora? Observe maintenant les objets dans la chambre dans laquelle tu te trouves en ce moment. Uno cualquiera. N'importe lequel. Si quieres, puedes levantarte un poco, sentarte. Puede te assoar, regarder. Ok. Dime si sabes qué son. ¿Estás conoces esos objetos? Las piernas. Piedras. Olivia, ¿tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes dónde te trouves en ce moment même? Sí, ¿tú sabes dónde te trouves en el pasado? Sí, ¿tú sabes dónde te trouves en el pasado? Una vida anterior. Estás en el pasado, exacto. Tú estás en el pasado, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la habitación de este pasado y la habitación de tu vida, de Olivia? ¿Cuál es la diferencia entre esta chambre y la chambre del futuro, de Olivia? ¿Cuál es la diferencia entre la habitación de tu vida y la habitación de tu vida y la habitación de tu vida? Porque él favorece el vivo. Favorece en el vivo. ¿Favorece en qué? El vivo. Lo que vive. Ok. Y ahora observa a la derecha, atrás de ti. Observe maintenant a la droite, derrière toi. ¿Dónde la pared? La ulla, el mur. ¿Ves qué hay abajo, casi en el suelo? Presque sur le sol. Hay una silla. ¿Sabes qué es una silla? Y hay una chaise. ¿Sabes qué es una chaise? Si quieres, levántate. Bien. Observa qué está pegado a la pared. ¿Qué es que está pegado a la pared? ¿Ves aquel métal en vertical que está pegado a la pared? ¿Sabes qué es? ¿Sabes de qué es? ¿Sabes de qué es lo que está pegado a la pared? J'en he visto en los registros. Si, hay visto o no, así en los registros. ¿Y la vida de Olivia no existen? ¿Están existen siempre en la vida de Olivia? No. No, así. ¿Cómo son? ¿Cómo son-t-il? ¿Y para qué sirve? ¿Tú lo sabes? ¿A qué sirve-t-il? ¿Estás lo sabes? ¿Está por el cuerpo? ¿Eran para los cuerpos? ¿Puhr posar el cuerpo? ¿Para colocar a los cuerpos? Estoy hablando del objeto que estás viendo pegado a la pared, a tu derecha. ¿Para qué sirve? ¿Tú lo sabes? ¿Estás lo sabes? ¿Sabes de qué sirve? ¿Para colocar a la pared? ¿El cuerpo? ¿No? Bueno, y ahora, en la vida de Olivia, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene este objeto en la vida de Olivia? Los cuerpos no son tan pesados. ¿Y qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? ¿Qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? ¿Qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? ¿Qué forma tienen estos objetos en la vida de Olivia? Bien. Flotamos. Ahora observa a tu izquierda. Observa a tu izquierda. A tu izquierda, ahora. Dime si puedes verme. Dime si puedes verme. ¿Me puedes verme? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te me conoces? ¿Te te souviens de mí? No me parece a eso. ¿Soy diferente ahora? ¿Yo soy diferente ahora? Sí, no tengo la misma forma. Tienes una forma diferente. ¿Y qué forma tengo en la vida de Olivia? ¿Qué forma tengo en la vida de Olivia? No es más sutil. Somos más sutiles. Ok, ahora cierra los ojos. Férmate los ojos ahora. Ahora vuelve al momento presente de donde estoy hablando, el 2017. Reviens ahora, al momento presente, el 2017. Desconecta de todo y de todos. Desconecta de todo y de todos. Vuelve, vuelve a la vida de Magali. Tu reviens a la vida de Magali. Totalmente desconectada de todo y de todos. Completamente desconectada de todo y de todos. Magali. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Amusé. Divert... Me siento... C'est divertido, c'est divertido. Ok. Pues ahora Magali, abre los ojos. Obre tus ojos. Observa tu derecha en la pared. Observa tu derecha en la pared. Observa tu derecha en la pared. ¿Sabes decir qué es aquel objeto que está ahí en la pared? C'est una chaise. Una silla. Vale, es que yo entendía el otro, lo que está detrás de la silla. Había hablé del otro, lo que hay detrás de la silla. ¿Y te acuerdas cómo lo viste en la vida de Olivia? Yo te recuerdo cómo lo viste en la vida de Olivia. Creo que ella entendía que era la chaise, en realidad. ¿Has entendido que se trataba de la silla? Sí, sí. Lo había entendido eso. No había un radiador. No había un radiador. Ya, me lo imaginaba. Me lo imaginaba totalmente. No podía verlo. Ya, ya. Esa ha sido muy interesante eso. Sí, absolutamente. Vuelve a cerrar los ojos. Ferme tus ojos, ahora. Ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Mientras cuento tu cuerpo se va a poner ligero, se va a despertar. Y ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Y ahora voy a contar de uno a tres. Dos, sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Y tú sientes una sensación de bienestar que parcoura todo tu cuerpo. Te sientes muy bien, tranquila, relajada y feliz. Y tú te sientes muy bien, tú te sientes una sensación de bienestar, tranquila, feliz. Tres, abre los ojos. Obre tus ojos. Buenos días. Coucú. ¿Cómo te sientes físicamente, Magali? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Liberada? ¿Estado de ánimo? ¿Tu estado de espíritu? Muy bueno. ¿Qué te acuerdas de la sesión? ¿De qué te recuerdas de esta sesión? Quasi todo, creo. De todo, casi. ¿Cómo era estar en el futuro? ¿Cómo era estar en el futuro? ¿Cómo era estar en el futuro? ¿Quieres decir algo antes que corte la grabación? ¿Habías estado en hipnosis alguna vez? ¿Quieres decir que se siente al estar en hipnosis? ¿Quieres decir que se siente al estar en hipnosis? Para mi experiencia, una parte de mí estaba presente, consciente de lo que sucedía y en el mismo tiempo todo se pasa al delante de ella. Lo que siente ella es que una parte queda consciente, queda presente, pero otra parte está trabajando como más afuera. Bueno, esto es corto la grabación, quedate online Magali. Ok. Je coupe l'enregistrement, reste en ligne. Ya. 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 Ya.